qué tal amigos cómo están soy luis alberto arias y sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal su canal el canal de los drones tutoriales y consejos como todos ustedes saben ahora los hiperlapses están de moda y hay dos drones que hasta el momento tienen la opción de hacerlos para que podamos utilizarlos ya sea mezclados con otros vídeos que produzcamos o bien utilizarlos como vídeos independientes para compartirlos en nuestras redes sociales estos drones son el mavic 2 pro y el mavic air 2 que tienen dentro de las respectivas aplicaciones opciones específicas para construirlos y configurarlos de este tema hablaremos en futuros tutoriales ya que empecé a estudiar los tutoriales hace rato y ahora pues vamos a entrar con el tema de los tutoriales en el canal pero por ahora nos vamos a centrar en este tutorial en su edición y específicamente en cómo balancear o igualar los diferentes cambios de luz que se dan mientras nuestro drone captura todas las fotos para componer el hiperlapse para ello he empezado a estudiar un programa que se llama LR timelapse que ya el famoso youtuber Tarcicio Sañudo de Post and Fly Show ha empezado a utilizar en sus tutoriales y talleres que ha impartido así que créditos para Tarcicio y mis respetos para él y él es quien me ha inspirado para estudiar dicho programa el cual he encontrado que hace un trabajo excelente con nuestros hiperlapses un poquito del programa el mismo tiene es de pago y tiene una licencia privada que cuesta alrededor de los 120 dólares y una licencia ya profesional que cuesta cerca de los 295 pero lo bueno es que tiene una versión de prueba sin costo que es la que voy a utilizar y que nos permitirá procesar hasta 400 fotografías por vez en tanto no sea utilizado para fines comerciales en la descripción del vídeo les dejo los links correspondientes para que lo descarguen tanto para windows como para mac más un complemento que deben descargar sí o sí para que el programa funcione que se llama DNG converter o convertidos convertidor de formato DNG el tutorial es un poquito extenso por el detalle que he querido mostrarles en el uso del programa para que lo aprendan y luego del mismo haré una exportación de un vídeo directamente dentro del mismo programa por si acaso lo desean así en el entendido que el vídeo obviamente no estará estabilizado ya que para ello se requieren programas como After Effects, Premiere, Final Cut o DaVinci Versault entre otros y el vídeo producido como tal no debe tener una resolución máximo de 1080 o sea Full HD pero por ser una versión gratis me parece que está bien para mostrarles todo el proceso de edición voy a utilizar obviamente el RLR Timelapse la aplicación o el programa Lightroom y un Hyperlapse tomado con el Mavic 2 Pro pero claro está que igualmente pueden usar el Mavic Air 2 y también pueden utilizarlo cuando quieran o hayan realizado un timelapse con cualquiera de los drones que tengan esa función de disparo programado incluyendo por qué no el Mavic Pro, el Spark, el Mavic Air, Mavic Mini, etc. las fotos que voy a procesar están en formato RAW que es el formato crudo y que nos brinda mayor información en cada imagen para su edición pero según lo he probado igual se puede usar en formato JPG pero solo he hecho un par de pruebas y me ha funcionado bastante bien así que luego de la intro les muestro lo que tengo preparado para todos ustedes bueno vamos a intentar revelar un Hyperlapse de unas 280 fotografías más o menos a través de este famoso programa LR Timelapse así es que sin más vamos a conocer la interfase si no la conociera y aquí tengo yo el programa listo y el cual consta de cuatro partes diría yo esta primera parte acá a la izquierda es el monitor de lo que se nos va a presentar abajo va a ser el explorador en donde vamos a ubicar todas las imágenes o las fotos en archivos RAW o JPG que tengamos y para procesarlas y luego acá arriba a la derecha vamos a tener todo lo que es la interfase del programa propiamente y todo este espacio que tenemos aquí es el que vamos a utilizar es una especie de tabla o es una tabla en donde se van a poner las características de cada fotografía nosotros por lo pronto vamos a trabajar con el flujo de trabajo visual que es el normal para un programa que es gratuito entonces acá yo tengo listo el Hyperlapse hago clic acá y el programa empieza a cargar todas las imágenes acá se mira en la barra arriba a la derecha se mira en la barra la carga de las imágenes y ahora el programa empieza a interpretar en esta columna en esta segunda columna y acá en el monitor se ve esta raya que va corriendo para que podamos previsualizar como va a quedar el timelapse entonces una vez que o el hiperlapse perdón una vez que lo hayamos hecho ok ya podríamos previsualizar las imágenes como están a este momento sin ningún tipo de edición sin más vamos a empezar a trabajar vamos al asistente de fotogramas que ubicamos acá auto crear fotograma y el programa de acuerdo a la cantidad de imágenes nos va a generar uno este lo tenemos acá a la izquierda en esta línea amarilla tenemos un fotograma yo le voy a decir que me haga uno más y otro más y en total quiero trabajar con tres fotogramas uno al principio, uno en medio y uno al final entonces ahora ya cuando he creado los fotogramas tengo que guardar esa información la guardo, aquí se guardó y ahora la arrastro a Lightroom que ya lo tengo previamente abierto me vengo acá, vengo a Lightroom y lo dejo caer en la biblioteca ok, en la biblioteca ella tendría que importarme todas las fotografías y yo le digo añadir aseguremos de que sea añadir y le ponemos fotogramas claves o le ponemos palabras claves le vamos a poner hiperlapse punta leona tutorial y ya con eso lo ubico yo en el explorador ahora hago clic aquí en importar para que me importe todas las fotografías acá ven que están importando todas, todas, todas las fotografías y mientras se cargan todas aquí en la esquina superior en el filtro de biblioteca notamos que esta como tal tiene cuatro estrellas esa es una que contiene un fotograma clave y luego a la mitad tendríamos otro otra imagen que tendría las cuatro estrellas y entonces ya al final tendría que aparecer el, aquí está esta es la última que la 281 que contiene todas las las estrellas que son la ubicación de los fotogramas claves en la biblioteca entonces ahora yo me vengo acá a revelar y en revelar le voy a decir que me muestre los fotogramas claves y ella aquí esta me va a mostrar uno dos tres fotogramas claves ok el primero el segundo y el tercer fotograma clave o sea el primer keyframe entonces ahora empezamos a revelar la primera fotografía y lo primero que vamos a hacer es arreglar la exposición porque está muy tirado hacia la derecha o sea está sobre expuesto entonces bueno primero vamos a corrección de lente y aquí entonces corrección de lente le marco quitar aberraciones cromáticas activar corrección de lente y ojo acá donde dice marca de lente o de la cámara en incorporados yo le voy a buscar porque sé que lo tiene DJI y mientras yo selecciono el el lente lo más parecido posible ok vean ustedes lo que pasa en la pantalla aquí me selecciono un Osmo Action pero yo no tengo un Osmo Action entonces voy a escoger un Mavic Pro que es lo que más se parece al 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 Mavic 2 Pro que es lo que tengo yo bueno una vez hecho eso entonces me tengo que venir a enfoque en enfoque le puedo poner más o menos 60 ajusto la máscara un poquito y presionando el Alt entonces empiezo a que ya se vea ya que está bien ajustada la 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 máscara ven con el Alt presiono y vemos la máscara presiono y vemos la máscara eso es un poquito de revelado y ahora sí nos venimos a los ajustes básicos lo primero que podríamos definir es la temperatura pero esta yo la podría ajustar un poquito aquí ok la exposición la voy a bajar un pelín no mucho así y voy a bajar el contraste un poquitito voy a bajar iluminaciones ok sombra no voy a tocar los blancos tampoco los voy a podría bajarlos un poquito para darle un mejor aspecto vamos a ver cómo se ve con los negros aquí ya recuperamos un poquito más de color lo ven ok subimos acá pero no queremos algo exagerado y ahora viene la magia con lo que es la presencia subo textura un poquito subo la claridad y en borrar neblina nos va a empezar a destacar el cielo vean qué bonito que empieza a destacar el cielo subo la intensidad y subo la saturación todavía a pesar de que ya la imagen está digamos bonita yo podría venirme y todavía aquí regresar y bajar un pelín la exposición para que resalte la imagen yo creo que aquí en cuanto a colores está bien no voy a tocar nada y entonces ahora lo que vamos a hacer es transferir los ajustes de la primera foto a la segunda foto para ello selecciono aquí abajo la primera con el shift sostenido recuerde que yo estoy trabajando en Windows lo selecciono y en la parte de la biblioteca me vengo donde dice scripts acá y le digo que sincronice los keyframes y ya me dice que se ajustó la segunda foto que tenemos acá ¿verdad? ¿la ven? entonces ahora vamos a hacer un breve análisis de la de la fotografía tal vez podemos subir un poquito de exposición subimos un pelín el contraste vamos a ver cómo se va viendo suavecito las iluminaciones también las puedo subir sin pasarme sombras blancos igual las sombras incluso aquí podría subir un poquito más las sombras para que este risco que está acá se empiece a ver textura ya está puesta la claridad subir un poquito la claridad y el borrar neblina para que me destaque otro poquito el cielo en intensidad está bien aquí no va a tocar nada en iluminaciones tal vez bajo un poquito y yo creo que aquí tengo toda la imagen bastante bien todavía no voy a tocar el contraste de saturación y todo eso el HSL porque no me gusta exagerar así yo creo que se viene bien entonces ahora selecciono la segunda foto y con el shift sostenido recuerden que estoy trabajando en Windows selecciono la tercera foto me vengo a scripts y le digo que sincronice los keyframes y ya me dice que una foto ha cambiado que es la tercera y aquí tengo yo la tercera foto ahora aquí yo veo en la parte del risco un poquito de luz ok entonces ahora yo tengo que volver a los ajustes básicos voy a bajar un pelín la exposición para que se vea bonito así no mucho vamos a ver si bajamos el contraste como se ve así está bien y así está bien las iluminaciones tal vez un poquito los blancos vamos a ver aquí los matamos un poquito los negros las sombras vamos a subir un poquito más de sombras para aclarar esta parte aquí del risco del peñón este ok textura ya no más intensidad creo que está bien y saturación ok ahora ya tenemos las tres fotografías seleccionadas ahora voy a seleccionar las tres las tres fotografías editadas perdón voy a seleccionar las tres fotografías una dos tres y me vengo donde dice aquí 01 LR timelapse keyframes y que me haga full sequence para que me seleccione todas las fotos las fotografías yo las puedo seleccionar uno con control A aquí donde dice editar seleccionar todo y ya las selecciono y también seleccionando aquí la primera y me voy hasta el final y selecciono la última ahora vean que estoy en el modo de revelar ahora me vengo a la biblioteca me vengo a la parte de metadatos y le digo acá guardar metadatos en archivo y ella me dice que si quiero hacerlo yo le digo que si y acá a la izquierda me está guardando los metadatos esperamos que los guarde porque tarda un poquito y entonces cuando ha terminado de guardar los metadatos lo que voy a hacer es irme o volver al programa LR Timelapse y el proceso ahora es decirle que vuelva a cargar que es lo que va a cargar los metadatos que habíamos hecho en Lightroom le digo volver a cargar y el programa empieza aquí donde lo ven arriba a la derecha empieza a cargar todos los metadatos esperamos que termine porque el proceso tarda un poquito recordemos que son casi 300 fotos y ya terminó ahora nosotros aquí vamos a decirle que nos haga una autotransición para poder previsualizar como va a quedar vean ustedes como están quedando las la imagen y ahora podemos hacer una previsualización de como va a quedar el timelapse y ahora ya tenemos una previsualización de como lo va a hacer entonces aquí vean como esta columna se va llenando de información interpretando todas las los metadatos que nos trajimos desde Lightroom como vemos acá en esta barra vean esta zona amarilla vean como va avanzando y aquí esta es la zona de la previsualización y seguimos en el proceso hasta que esto termine yo aquí podría previsualizar pero va a llegar hasta acá veamos la imagen como están ahora vean que diferente como se mide el cielo que diferente que se ve y hasta ahí llegamos hasta que termine la previsualización una vez que haya terminado de guardar las previsualizaciones entonces ahora nos podemos venir a eliminar el parpadeo o sea lo que se llama el anti flicker hacemos clic aquí y yo lo dejo por defecto es más que suficiente según recomienda el autor del programa le digo aplicar y ella empieza a eliminar el antiparpadeo que es necesario igualmente igualmente lo va a aplicar a todos y cada uno de las fotografías mire aquí tenemos en la 140 esta señal que tenemos acá en la imagen 140 o en la foto 140 es el segundo fotograma clave el primer fotograma clave lo tenemos acá o el segundo primer keyframe y acá tenemos el último keyframe entonces esperamos que termine la previsualización o la perdón que termine el antiparpadeo esperamos que avance y cuando ya ha terminado de eliminar el antiparpadeo como vemos aquí toda esta columna esta segunda columna ya se ha completado perfectamente ok y con ello ahora si podemos previsualizar o visualizar nuestro timelapse ok aquí lo único bonito que se ve es pues lógicamente el mar y el cielo del mar porque no tenemos nada en movimiento más que las olas del mar y las nubes pero bueno es uno de los primeros acercamientos con este programa que yo realizo así es que bien terminado esto ahora me toca a mí volver a lightroom y cargo lightroom y siempre en la zona de biblioteca me vengo a metadatos y ahora en lugar de guardar metadatos en archivo que ya le dijimos yo le voy a decir que lea los metadatos le digo que sí para que aplique los cambios que hice en lr timelapse que los aplique a las imágenes y las prepare para la exportación veamos como todas las imágenes se van moviendo acá en el centro de la pantalla como cada una de ellas si lo hacemos tal vez un poquito más grande las miniaturas podemos ir viendo cómo se van aplicando los cambios ahí ven ustedes más o menos espero que los puedan ver entonces ahora queda nada más que vean cómo se va moviendo aquí vean qué interesante cómo se van cargando todos los metadatos entonces para guardar las fotografías en formato jpg que es lo que necesitamos para componer el video yo le digo archivo exportar y en exportar yo voy a elegir bueno primero tengo que poner que exporte al disco duro y le digo que yo quiero elegir dónde quiero guardar este archivo y yo le digo que lo quiero guardar en proyectos premier hiperlapse edición mavic 2 pro puntaleona mavic 2 pro hiperlapse y ya le tengo esta carpeta que dice procesada ya yo lo tengo seleccionada o la tengo preparada le digo seleccionar carpeta ahora aquí me aseguro que la calidad de la imagen jpg sea al ciento por ciento recuerden que aquí nos vamos a llevar de aquí nos vamos a llevar la imagen a un programa de edición de video como premier o como adobe after effects o final code o cualquiera otro entonces clica en exportar y se prepara la exportación y aquí va a empezar a exportar 281 fotogramas el programa va a tardar un poquito no hay más remedio que esperar bien ya casi terminamos de procesar las imágenes nos queda un poquito vamos a esperar a ver que cuando termina porque si lleva tamaño rato que tenemos esperando ok y ya he terminado de exportar las fotografías bien ahora voy a intentar algo para cerrar el video o el tutorial y es intentar una vez más solo lo intenté una vez que ya un video que publiqué en Tutodron y vamos a volver al LR Time Lab bueno y entonces la idea de acá es primero mostrarles como va a quedar más o menos el video aquí ya lo tenemos ok y vamos a ir a renderizar directamente hacemos click aquí y ya se nos abre este espacio de trabajo renderizar directamente y ya me dice cuál es la tarea dónde va a salir esto el archivo de resultados va a quedar en este Hyperlapse procesadas en mi disco duro en un formato mp4 h.264 tamaño 1080 4K no lo permite porque se requiere una licencia que hay que comprar 29.97 la frecuencia de imagen la velocidad 1 a 1 no quiero tocarle nada y forzar la salida a un formato de 16.9 está claro que este formato o este video no va a estar ni estabilizado ni va a tener audio de ninguna especie pero es una opción para aquellos que no saben o no sepan utilizar Adobe After Effects Adobe Premiere o Final Cut entonces sin más me vengo aquí abajo donde dice procesar y empieza el programa aquí abajo dice procesando video vamos a ver cómo nos va y ya empieza la barra entonces va bien va bien abajo a la izquierda está la barrita que dice procesando el video que va a salir en procesadas y cuando termine ya lo vamos a ver bien ya casi termina el proceso del video vamos a ver cómo queda es como le repito segunda vez que lo hago y les aclaro que claro está se puede hacer a través de los programas de edición de video que ya les indiqué eso lo haremos posteriormente y acá el programa me muestra o me lleva al explorador y vamos a ver el trabajo que nosotros hicimos ese sería el resultado final ahora comparemos los dos hiperlapses el primero tal y como produjo la aplicación de Jigo 4 y el segundo luego de el proceso de edición que hemos realizado que les pareció mis amigos se ve muy bien el producto final y como suelo decir ahora hasta acá este tutorial espero que el mismo les haya gustado y si es así déjenme su like es lo único que les pido y si lo tienen a bien compártanlo con sus amigos pilotos y quienes no lo hayan hecho les pido que por favor se suscriban al canal que activen la campanita de notificaciones para estar enterados tan pronto suba nuevo contenido cuidémonos cuidémonos todos mis amigos y nos veremos muy pronto con nuevos tutoriales que prometen estar muy buenos hasta luego y 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